Mucha vez esos pensamientos que a ti te matan Que se me quiere partir el alma cuando te miro Yo soy tu sombra, soy tu calor y soy tu esperanza Por eso cada paso que doy estaré contigo Mientras yo viva te estoy queriendo con frenesí Yo te meto, yo estoy haciendo así a tu favor Mientras yo viva te estoy queriendo con frenesí Mientras yo viva te estoy queriendo con frenesí Cuando yo muera estás amparada siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón Cuando yo muera estás amparada siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón No pienses tanto, vive contenta y vive feliz Y pon cuidado en esta parodia que dice así Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene el derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande Todo es para ti Oiga, compadre Gustavo Molina ¡Suscríbete! 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 El que está pensando que no es así Ya yo no puedo olvidarte a ti ni por un minuto Y lo que pasa es que ya no puedo vivir sin ti Mientras yo viva te estoy queriendo con Frenesí Mi tentamento yo estoy haciendo hacia mi un favor Mientras yo viva te estoy queriendo con Frenesí Mi tentamento yo estoy haciendo hacia tu favor Cuando yo muera estás amparada siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón Cuando yo muera estás amparada siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón No pienses tanto, vive contenta y vive feliz Y pon cuidado en esta parodia que dice así Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene este derecho Todo es para ti Tú te guardas en mi pecho Todo es para ti El amor de lo más grande Todo es para ti Yo te doy a carrizar Todo es para ti ¿Dónde está la vieja entida? Todo es para ti Para que vayas a pasear Todo es para ti Morenita consentida Todo es para ti Yo te doy mi corazón Todo es para ti Yo te doy toda mi vida Todo es para ti Morenita consentida Todo es para ti Yo teяжé la definitely Yo te doy todo Todos es para ti Todo es para ti Lo m zones